Por más detrás de olvidarla, mi alma no lo arrasco Mi corazón aplazado, yo le he abandonado A ver, a ver, tú sabes, que me ha abandonado Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando me han entregado Pero no olvidemos que en un día dirán Cómo me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor Ay, a ver, tú sabes, que me duele el amor ¡Suscríbete al canal!